y luego le pongo música 10 centímetros de aglita a 4 aglita que viene preparada para reparaciones es ideal y luego va a aislamiento reflexivo que equivale a 4 centímetros de policileno destruido y el EPDM en dos piezas y esto es lo que nos he de hacer que han hecho